San Miguel va a votar por arena San Miguel quiere aire como presidente Va a votar por arena Vamos rumbo en los próximos días A la convicción de nuestra historia San Miguel está de acuerdo en el pacto de Luis Santiago con Ádila Está de acuerdo que Santiago haya apoyado a Ádila San Miguel, ¿por quién va a votar? ¿Quién quiere que sea su presidente? ¿Van a votar por Luis? ¿Van a atacar la bandera del FN? ¿Van a votar por el FN? ¿Le van a llevar a la presidencia? Entonces, San Miguel le habrá aclarado su presidente El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido